Aquí estamos siguiendo a Ángel Que nos va a enseñar los juegos ¿Dónde están los juegos Ángel? A él le encantan los juegos aquí No vienen por la comida, solo vienen por los juegos Aquí es donde le gusta venir a Ángel Después de comer una pizza Allá lo tengo ya Vamos a agarrar el plato No Ángel Allá tengo un plato Ven ir a por acá Ahora sí, vamos a ir Por donde íbamos a subir Ese Ángel No más quiere jugar Y ahí vamos donde está la familia El cumpleañero de Cris Ok, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video